Grupo Cero Televisión Hola, buenas noches. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy voy a hablaros de una patología masculina que es la prostatitis. Concretamente os voy a hablar de la prostatitis crónica. La prostatitis, os voy a hablar de la prostatitis crónica porque es de difícil tratamiento y creo que la medicina integrativa puede aportar también cosas diferentes o enfoques diferentes o nuevas maneras de abordarla. La prostatitis es una inflamación de la glándula prostática. La glándula prostática tiene como función contribuir a la composición del semen para mejorar la fertilidad de los fematozoides. Y es una glándula que puede infectarse por los mismos gérmenes que producen infección de orina o enfermedades de transmisión sexual. Los síntomas son alteraciones en la micción como una infección de orina. Puede dar disuria, molestias al orinar, poliacuria, orina muchas veces, incluso hematuria, algunos maties en la orina. Y urgencia miccional, una necesidad imperiosa de ir a hacer pis porque la próstata se llena. Y da esa sensación de desinflama y da esa sensación de compresión de la vejiga y de la uretra. También puede dar alteraciones sexuales como dificultades en la eyaculación, falta de deseo sexual, hemospermia, que es salida de sangre con el esperma, retrasos en la eyaculación, etc. Y también puede dar dolores que típicamente se irradian a periné, a zona lumbar, a escroto o a cara interna de ambos muslos. A veces es causante de dolor pélvico crónico en el varón con cierta frecuencia, las infecciones prostáticas crónicas. Si tienes alguno de estos síntomas puede ser que tengas una prostatitis. El diagnóstico se hace con cultivos de orina fraccionados o cultivos de semen y también viendo la próstata por ecografía transrectal. En la prostatitis aguda, en la forma aguda, que son todos estos síntomas pero de manera abrupta y con una duración corta en el tiempo, el tacto rectal está contraindicado porque podemos producir una bacteriemia. En la forma crónica a veces se hace, se hace tacto rectal. Todos estos síntomas se deben generalmente a una infección bacteriana que ya digo que cuando es por los mismos gérmenes que una infección de orina pues el patógeno, uno de los patógenos más frecuentes es el Echerichia coli pero puede ser cualquier gran negativo del tracto digestivo y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual pues puede ser la clamidia, el ureaplasma, etcétera, etcétera. O no coco. Una vez diagnosticada la infección, el PSA también puede estar elevado que no lo he dicho, en las infecciones agudas también. La velocidad de desalimentación, la PCR, la eucocitosis, no marcadores de infección. Y podemos, desde la medicina integrativa, aportar que en casi todas las prostatitis crónicas hay una permeabilidad intestinal. Otro de los factores de riesgo también es el sexo anal. El sexo anal puede hacer que bacterias del recto de la mujer colonicen la uretra masculina o del recto del varón, si es un varón homosexual, colonicen la uretra masculina y vayan vía retrograda hasta la próstata. Pero la vía más común es la permeabilidad del intestino. Es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino con una permeabilidad prostática. Vemos con bastante frecuencia nosotros que podemos medir con bioresonancia los gérmenes, los patógenos que hay en las infecciones prostáticas. Vemos con frecuencia el coli, el enterococo, la clebsiela y también muy frecuentemente la cándida. Está poco descrito en medicina convencional las prostatitis crónicas de origen fúngico, pero nosotros encontramos con mucha frecuencia también la cándida a nivel prostático. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay una disbiosis, hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, se produce una permeabilidad del intestino y en esa permeabilidad puede haber una translocación bacteriana, puede haber un paso de bacterias desde el intestino a la próstata. Esto puede ser causa de infertilidad también, es una causa de infertilidad masculina. Lo digo porque nos recuerda mucho a los síndromes premenstruales de la mujer, donde la permeabilidad del intestino hace pasar bacterias al útero y al endometrio y produce endometritis crónicas y ferricites crónicas también con una reducción de la fertilidad y con problemas en el embarazo. Entonces el tratamiento desde la medicina integrativa, por supuesto que es integrar, es decir, se pueden utilizar antibióticos. Nosotros solemos apoyar con antibióticos naturales como puede ser el aceite esencial de orégano, normalmente en cápsulas, a dosis altas hay que darlo porque si no, no es eficaz. Sabemos que los aceites esenciales son muy concentrados y no se pueden dar durante más de tres semanas. Después podemos hacer abordajes con ozono que pueden ser por vía rectal y la próstata está muy cerca del recto. Si nosotros metemos poco la sonda rectal, pues estaremos llegando directamente a próstata. Y si no es suficiente, pues se pueden hacer también funciones transperineales de próstata, que es relativamente sencillo realizar con una aguja fina y larga e instilar directamente el zono intraprostático. Otros suplementos que nos pueden ayudar son la serraptasa, por ejemplo, porque la próstata es un órgano lobulillar, está formado por pequeños lobulillos muy prensados como pequeños ovillos de lana pero de tejido prostático y entonces el antibiótico penetra mal en ese tejido tan intrincado, tan difícil de penetrar. Entonces con la serraptasa se logra una penetración mejor y si los gérmenes son, por ejemplo, el cherichacol y que forman el biofilm, pues la serraptasa también nos ayuda a romper el biofilm y también nos ayuda la N-acetilcisteína a romper ese biofilm. Como antibióticos naturales también podemos utilizar la lactoferrina, que apoyará bastante. La lactoferrina es una sustancia que secretan los macrófagos y que lo que hace es dejar a los gérmenes sin hierro porque necesitan hierro para reproducirse, para multiplicarse, para seguir su ciclo bacteriano y si nosotros lo quitamos, no sé, la lactoferrina lo que la, pues les deja sin hierro a los gérmenes. Otros suplementos que se pueden dar son otros antiinflamatorios para el dolor. Incluso hay, bueno, fitoterapia también es interesante. Hay unos supositorios que se llaman cupros que se pueden encontrar en farmacia que alivian bastante la sintomatología cuando se colocan a nivel rectal porque, ya digo, el acceso fácil que tiene la próstata por vía rectal nos permite introducir medicación en forma de supositorios. Incluso los supositorios, los óvulos de ozono que se utilizaban habitualmente para las candidiasis vaginales se pueden utilizar también para las prostatitis. Y, bueno, a pesar de todo esto y de todas las herramientas que podemos aportar además de los antibióticos clásicos que, bueno, son del orden de las quinolonas tanto el ciprofloxacino como el leofloxacino o las cefalosporinas de segunda y tercera generación para el tratamiento de las prostatitis a no ser que los gérmenes sean de transmisión sexual que entonces habría que añadir tetraciclinas doxiciclina, por ejemplo. Y, bueno, el pronóstico de estos pacientes pues mejora con la medicina integrativa son patologías crónicas, molestas, dolorosas y pesadas para el paciente y podemos conseguir mejorar el tanto por ciento de curación añadiendo las técnicas que hemos mencionado de la medicina integrativa. El óvulo también se puede utilizar por vía sistémica en forma de automoterapia mayor o de solución salina ozonizada y también ayudará porque a veces no llegas de manera suficiente a través del recto y por vía sistémica, por vía hematógena pues pueden llegar los ozónidos las sustancias activas que se producen cuando el ozono entra en el organismo que tienen pues acción antiinflamatoria acción analgésica y acción antibacterial. Muy bien, pues eso es todo lo que quería contaros hoy un poco de la prostatitis crónica y otras opciones que no son solamente las opciones de la medicina convencional solamente dar antibióticos. También, bueno, también no he hablado pero también están las autovacunas que son una opción interesante las infecciones de harina de repetición y también pueden ser las prostatitis crónicas si conseguimos cultivar un germen en el semen se puede utilizar también para hacer una vacuna con ese germen y darse al paciente normalmente estas vacunas se administran de manera sublingual en sprays con una dosificación diaria y son tratamientos que necesitan un tiempo prolongado, mínimo dos meses. Muchas gracias esto es lo que quería contaros de la prostatitis crónica nos vemos el próximo jueves os esperamos gracias por seguirnos ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!